Música donde se encontraban los yacimientos de granito para utilizar los jóvenes también es muy diferente Música Música Si ven a eso me baso a la utilización del medio ambiente de los incas para utilizar la roja el granito de una manera homogénea con el medio ambiente se podría decir que han estado los primeros ecologistas a utilizar el espacio donde ellos se iban a ubicar con el ambiente donde iban a establecerse a poder sacarle provecho al lugar de donde estaban ya esas rocas y darle una estructura como la que actualmente tenemos como la que vemos actualmente las rocas de granito que pesan por lo menos cada una las cinco toneladas y que sean movidas así normalmente claro que se necesitan bastantes manos para poder asentarlas y darle la forma y que se conserven hasta la fecha actual de hoy estas maravillosas paredes de cual tenemos parte de la historia que recontar pero en sí el utilizo del ambiente es lo que más sorprende haber utilizado el granito que ya había aquí en este lugar para dar darle forma a todo este templo a toda esta villa de Sacsayhuaman de związ de autour